En el día de hoy vamos a hablar de los roles y el equilibrio que juegan los roles en la vida. Un rol es una actividad que nosotros cumplimos en algún lugar o en alguna situación cotidiana de la vida. Tener claro cuáles son los roles nos ayuda a definir a nosotros qué tanto tiempo le vamos a asignar a cada rol. Por ejemplo, el rol de papá, el rol de mamá, el rol de hijo, el de esposa o el de novio. Porque de acuerdo a la cantidad de tiempo que tú le asignes a estos roles, así mismo vas a tener un equilibrio con tu vida y todos los seres que te rodean. Voy a colocar mi ejemplo. Soy papá, soy esposo, soy estudiante, soy deportista y soy trabajador. Vamos a reflexionar sobre hace cuánto no le dedicamos el tiempo necesario que la familia necesita. Por decir algo, hace cuánto no llevas a tu hijo al colegio, hace cuánto no le preparas el desayuno a tu esposa, hace cuánto no llevas a un parque o al cine a tus padres. Miren lo importante que es tener el tiempo suficiente para compartir con su familia. Y regularmente llegamos cansados del trabajo, queremos comer a última hora y de una irnos a la cama. Regularmente nosotros dedicamos mucho tiempo al trabajo, sobre todo cuando somos muy jóvenes. Nos olvidamos de todas las cosas que están alrededor de nosotros y nos dedicamos al trabajo porque es el que produce la moneda. Resulta que cuando nosotros nos dedicamos tanto al trabajo, estamos olvidando los diferentes roles que tenemos. Si bien es cierto que el trabajo juega un papel fundamental, hay que asignarle el tiempo que son 8, 9 o 10 horas. Algunos toman 10 horas, pero no, después de este tiempo normal de labor, no llevamos nuestro trabajo para la casa porque eso va a hacer que nos robemos el tiempo de nuestra familia, que robemos el tiempo de hacer el ejercicio y que robemos el tiempo de interactuar con nuestro autoconocimiento cuando nos convertimos en estudiantes. Entonces la tarea va a ser la siguiente, escriban cuáles son las dos actividades que van a hacer en cada rol. Por ejemplo, lleven sus hijos al colegio o recojan sus hijos en el colegio, salgan con su esposa a cine. Como estudiantes, comprometanse a ir este fin de semana a hacer los trabajos que dejaron los diferentes profesores. Como deportistas, esta semana no caminen 10 minutos, sino que vayan a 20. La siguiente semana pasen de 20, vayan a 50 y así sucesivamente. Creciendo Juntos es un espacio creado para ustedes, para que interactúen con nosotros. Síganos en las redes sociales, en nuestro canal web, déjenos sus comentarios. Y espero con mucha ansiedad que ustedes realicen las actividades que hemos propuesto durante este programa para que luego nos cuenten qué sintieron, cuáles fueron las emociones, qué le transmitieron a las personas que están al lado de ustedes, a sus compañeros, a su familia, a sus hijos. Creciendo Juntos, construimos un futuro mejor.